cómo están mis amigos para hoy les tengo una aplicación o una función también que le podemos encontrar a nuestros diodos que es el recortador también conocido como clipper o sea es otra función del diodo porque lo que hemos visto es que el diodo sirve como rectificador pero ahora vamos a ver como recortador o sea el diodo va a recortar una parte de la señal como tal pudiendo ser o el semiciclo positivo o el negativo o parte del solamente parte del positivo o solamente parte del negativo o parte de los dos están las funciones entonces podemos ver aquí el recortador positivo que la función es recortar la señal positiva en este caso y este sería el recortador positivo polarizado que recorta solamente una parte de la señal positiva para eso obviamente se usa aquí una fuente y la función aquí de la fuente es evitar que el diodo me conduzca en cierta parte del semiciclo positivo de esa manera pues no recortamos todo el semiciclo positivo sino una parte del semiciclo positivo eso obviamente está por el valor de esa fuente y también tenemos el recortador positivo y negativo sea las dos funciones pero polarizado entonces de esa manera lo que obtenemos es un recortador que está determinado por el valor de las fuentes de esa manera recortamos parte de la señal positiva y parte de la señal negativa son circuitos muy utilizados y bueno aquí no no lo no lo plantean pero también yo puedo hacer un recortador con diodo zener usando usando obviamente un diodo y un diodo zener o sea cambiando esta fuente por diodo zener yo puedo hacer mi recortador positivo o negativo polarizado o ambos de tal manera que puedo definir el máximo valor permisible que yo quiero que llegue a la carga esto obviamente es muy importante porque en algunos casos el la señal de entrada que está permitida para el circuito no puede sobrepasar cierto valor porque obviamente le da problemas al circuito yo lo utilicé en algún momento para hacer recortadores para los brillos de sonido para evitar que el brillo se me dañará usando recortadores con diodo y zener obviamente el detalle ahí es que la potencia zener debe ser es bastante alta si se trata de amplificadores de alta potencia y eso obviamente va a generar bastante bastante calor bueno hay que hacerlo bien porque si no se se nos puede convertir en un problema pero sí o sea nos sirve para proteger obviamente al circuito de voltajes no deseados de esa manera nuestros recortadores pues cumplen esa función también tenemos bueno una otra aplicación que es el fijador de nivel que lo vamos a ver en otra en otro vídeo que es conocido como el clampar entonces en eso es por ahora dejamos nuestro vídeo así nuestro recortador clipper entonces tenemos recortador positivo recortador negativo recortador dual recortador polarizado muy bien entonces dejamos nuestro vídeo así por ahora muchas gracias hasta luego